Hola, soy Carlos Maconi y anteriormente intenté hablar con Marc Adantoni para invitar a J-Lo Lamentablemente eso no funcionó, así es que yo fui directo al grano y hablé con J-Lo Primero me coqueteó, después se burló de mí, así es que me vi obligado a colarme en las audiciones de que viva The Chosen. Hola. Buenas tardes. Un popurri de mi autoría. Seeing that performance to me is a little all over the place, you can kind of, but I understand that one day. Yo, J-Lo, mami, escúchate esto. Yo soy boricua pa' que tú lo sepas. Yo soy boricua pa' que la música. ¿Puedes enseñarte eso? That was good. That was fun. Preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. We are so Puerto Rican core of our family, you know? Christmas... I want to be like you ¡Suscríbete al canal!